El desconocimiento o el desinterés de manejar adecuadamente por las vías no preferenciales ocasionó un nuevo accidente en Tarapoto. Joven motociclista terminó inconsciente tras ser chocado por otra unidad. El accidente sucedió entre los girones Leóncio Prado, vía preferencial y el giron Federico Sánchez, quien resultó con fuertes golpes. Fue el motociclista quien bajaba por la calle no preferencial, quiso cruzar Lencio Prado y fue impactado violentamente. Efectivos policiales, serenos de tarapoto y transeúntes auxiliaron adecuadamente al joven herido que minutos antes convulsionó. Estaba acostado en un pequeño charco de sangre que aparentemente salió del oído. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.